La violencia contra la mujer en Honduras se ha convertido en una epidemia, así lo asegura la directora de medicina forense de ese país, Ulisa Villanueva. En ocasión de recibir el premio de la mujer valiente que otorga el Departamento de Estado, la funcionaria hondureña mostró su preocupación por los casos que recibe a diario en la oficina forense. Con mucha frecuencia en nuestras salas de morgue, entre el 15 y el 17% de las autopsias del total representan muertes violentas de mujeres. Y en ese sentido nosotros estamos promoviendo el acercamiento de la prueba científica a la investigación de cada uno de esos delitos. De acuerdo al más reciente informe de la organización Human Rights Watch, Honduras es uno de los países con mayores tasas de homicidios, siendo los más vulnerables periodistas, mujeres, defensores de derechos humanos y grupos LGBT. La funcionaria hondureña lo confirma, pero asegura que la tasa de muertes violentas ha descendido. Sí, es cierto, es un tema que hay que trabajar arduamente. En la política de Estado lo más importante es entonces trabajar por la seguridad del país. Y creo que se ha visto el trabajo en estos últimos años, en estos últimos cuatro años, cuando hemos caído casi de un 90% la tasa hasta un 60% de homicidios. Yo le diría, todavía usted me diría, pero a mí me daría miedo ir a su país si dice que son 60%. En entrevista con la Voz de América, Villanueva observó algunas áreas en las que cree hay necesidad de mejorar. El sistema judicial está un poco enlentecido, igualmente las condenas no son tan frecuentes y lo que estamos promoviendo entonces es que no haya impunidad, puesto que el trabajo tiene que ser más beligerante, más oportuno y con pruebas científicas para que sea contundente. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.